Y hoy tengo al Formentor, ya no se llama Mid, ya hay Formentor y Formentor VZ dependiendo de la motorización Este va a ser el que está en la gama baja, como ahí con el 2 litros, igual que el VZ, nomás está tocado a 190 caballos y 236 libras Ya un frente muy tradicional lo que hemos visto en Cupra, ya que en tonos cobrizos algo de fibra de carbono Rines que son 18 pulgadas para esta versión, para las calles de Chihuahua se me hace mucho mejor, un poquito más de perfil de llanta Son ahí en esta medida, que son 245-45 rim 18, los espejos que vienen con direccional y que se pueden abatir dependiendo si lo cierras y lo abres Barras por tu equipaje, también por acá techo de cristal Vean, este es el perfil, definitivamente se ve mejor con los 19, pero te aseguro que para comodidad y utilidad va a ser mucho mejor con un rim un poquito más chico Y un poquito más de llanta en estas Continental Discos ventilados adelante, son sólidos atrás, sensores de estacionamiento Escapes que son falsos, son simulados, vean, es nada más por ahí la parte que está aquí plástica Y ya por allá se ve la parte metálica, calaveras que van de lado a lado, una vez más los logos de Cupra Y ya no se abre aquí, ahora es por acá abajo, justo donde está la cámara Es así como está y este alerón también que viene para esta versión Ya en el interior, plásticos duros por acá, materiales suaves por este lado, algo de espacio aquí Parte del sistema de audio que está bastante bien, aunque no es el beat, suena muy bien Mandos de cristales, todo un solo toque, espejos Y esta línea que cuando la puerta está abierta nos lo indica así en rojo, es parte también de iluminación ambiental Algo de los botones de luces y demás por aquí para faros de niebla Y unas cuantas funciones, que bueno que por lo menos aquí en el volante no son paneles táctiles Tactiles como lo hizo ya Volkswagen por ahí con algunos modelos Estos son los asientos que la marca los denomina como Comfort, no son los tipo cubo que tiene el VZ Tienen piel, centros en tela y todos los ajustes son aquí por ejemplo por matraca Y con estas palanquitas que tienen ahí para los diferentes ajustes Vamos a comodernos por acá Bien, que trae por aquí el barrilito para el audio, los mandos del cruise control Y algo aquí para cambiar las pantallas Este es de 10.25 y este otra acá es de 10 pulgadas Y puedes variar aquí como ya hemos visto en otros modelos de la marca Miren aquí según lo que quieras ver y te da varias opciones ahí Nos sigue marcando por cierto 10.6 litros para 100 kilómetros Un poquito menos de 10 kilómetros por litro Me sorprendió y bien recibido que trae por aquí el volante calefactado Eso es una cosa muy muy cómoda en invierno Lo cual es muy chido y trae diferentes niveles Miren ahí te lo va marcando 3, 2, 1, es muy muy cómodo eso Aquí la pantalla principal No hay perillas Si extraño las perillas Es una pantalla muy grande De muy buena definición Trae muchas opciones Trae mandos de audio Trae muchas cosas por aquí Además de traer Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico Si echa de menos la perilla Como les decía hay unas cosas que tienes que acostumbrar Como esto para el sistema de climatización Aquí le puedes variar la intensidad Puedes ponerle ahí para atrás y demás Si lo quieres para la parte de atrás Por cierto miren te ponen aquí unos baquetes muy chidos Entonces puedes ir viendo diferentes opciones Según lo que necesites Lo que quieras ver Y modos de manejo y demás Todo lo vas a hacer desde aquí Y algunas opciones para ir en general del auto Todo esto está por esta parte Está muy buena la grafía Está muy buena la resolución Nada más cuestión de que te acostumbres Porque no hay mandos ahí de motones físicos Ya acá abajo Las rejillas del aire acondicionado Tonos cubrizos Dos puertos USB tipo C Cargador inlámbrico muy muy útil De aquí es donde le das vida Por allá el motor Te marca aquí por ejemplo Para poner la llave Aquí está Y este selector Que se ha ido viendo En los últimos modelos de Volkswagen Es así Y el parking de este lado Freno de estacionamiento Por acá Y de aquí abre Cierra los seguros Guantera Ah bien que no cae de golpe Está chido Y la línea Que les decía De iluminación ambiental Que la puedes cambiar Ahí se va viendo toda Eso puedes seleccionar también Que colores quieres Que por cierto Toda la iluminación Es en LED Incluyendo acá Y la de los espejos Esto es chido Que pasas el dedo No tienes que tocar Y así se apagan O se prenden Esto me gustó Está chido Y para abrir el techo de cristal Igual nada más deslizas aquí Y Ahí se abre Igual de acá Lo detenemos Y cerramos De la misma manera Y ya en la parte trasera Así es como queda El espacio atrás Aquí este asiento está En mi posición de manejo Se agradecen mucho Las rejillas Para el climatizador Y un par de puertos Se ve acá Algo espacio por aquí Algo espacio por allá También tenemos De este lado Descansabrazos Con portavasos Por aquí se mueve Y los asientos Se pueden abatir De este lado Por aquí lo mueves Y jalan En 60-40 Así es como queda Y da espacio Por ahí A los 450 litros De cajuela Para esta versión 420 para la VZ Por cuestiones De diferencial y demás Y si quieres Puedes bajar esta parte Y aquí también Te da acceso A la cajuela La cajuela No se abre por aquí Como otros modelos Que hemos visto del grupo Está por acá Donde también se ve Ahí el acceso De la cámara Y así es como queda Ya les decía Lo de poder abatir Los asientos Algo de espacio De este lado Y acá abajo También para una rueda De refacción Bien que traiga rueda De refacción Y también iluminación LED Que vienen de aquí también Ya les he explicado Ahorita desde adentro Cómo abatirlos De aquí también Lo puedes abatir Y tener una cajuela Todavía más amplia Además de la boca De cajuela Que es muy muy amplia Bueno y pues Como lo vieron Con el Formento Anda por ahí A los 700 2.900 710 Si te vas por los rienes Que traen la cara Maquinada Me gustaron en general Son pocas las opiniones Que hay dentro Ahí del segmento Son 190 caballos Jala bien Traes buen espacio Traes buena potencia Traes buen equipo Pero vale la pena o no Eso nada más Solo decides Como siempre les digo Date la vuelta Maneja el carro Es mucha lana La que te vas a gastar En un automóvil Vemos de una agencia Vemos de una financiera Si tienes dudas Déjale en los comentarios Gracias por seguir el canal Y nos vemos en el próximo video